En este programa cuando un policía actúa, no puede utilizar dobles, ni repetir la escena nunca más. A través del video, presentando los dos lados de la historia. Esta semana el rescate de una chica que fue secuestrada, eficiencia policiaca. Los granaderos asaltantes del aeropuerto fueron liberados, en donde quedó la justicia. Y la masacre de campesinos a manos de policías en Coyuca de Benítez. Se justifican tantas muertes. Los hechos el viernes a las 9 de la noche por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver.